ahora sí para que se déjase por todo el vídeo y todo así y es usted corto y feo sea nada más pero póngase a correr ahora suscribirse hay vídeos nuevos cada semana cómicos mágicos musicales de uno que otro deportivo también de ruñe hay canijo no se ve nada otra vez bien temprano estamos aquí vamos a recorrer ya comenzamos la bajada y el tapering vamos a recorrer 16 kilómetros rumbo el maratón saltillo con las locas que corren y los rex runners hasta listos ya llegué tarde casi vamos rumbo el maratón saltillo si es usted gordo y feo sea sólo fue o póngase a correr que vídeo hola 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 muy bien muy bien de Beca Arranza de Beca Arranza a la derecha hasta Galería hasta Galería hasta Galería hasta Galería sí es una cuadra los Valdés los Valdés los Valdés vámonos que el maratón no se corre solo échale 16 y algo pues son 16 y 20 más algo así ¿no? viene la élite viene la élite al kilómetro 2 vengo con la élite eh kilómetro 2 si la vida es V ya todavía vamos venga venga ánimo ánimo venga 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 hola hola aquí estamos eh hola 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 metro no ánimo ánimo kilómetro 13 kilómetro 13 no sabía no sabía David es bella todavía ché subida que nos aventamos ahorita no manches 3 kilómetros de subida pero ahí va ánimo ánimo kilómetro 16 kilómetro 16 ya casi kilómetro 16 kilómetro 16 kilómetros eso ánimo ánimo sí no ustedes se hubieran visto como 17 si se fueron hasta allá listo ánimo listo no no nosotros no salieron a mí me salieron 16 excelente Laurita 16 16 muy bien ya gracias con la pura élite venía yo pon posa de portada de revista así de así andale por el tipo de otra vez ahora sí para que se hagan de portada de video y todo así muy bien estos fueron los 16K por aquí por Colosio y la ruta Fifi rumbo al Maratón Saltillo piquenle, suscríbanse no sean gachos nos metemos una chinga nadie se suscribe nos vemos en el Maratón Saltillo faltan dos semanas ánimo correr por la sierra es una manera legal de don Parse correr peando la cheve de ranas y carreras ha venido a informarle es usted gordo y feo sea solo feo póngase a correr es usted gordo y feo corre tendiendo la cheve no se puede perder es usted gordo y feo sea solo feo póngase a correr por la soja no se puede perder nunca se puede perder no se puede perder ha venido a veces Gracias.